Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido al decimoquinto episodio de la serie La mentalidad ganadora. La decimocuarta clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora consiste en entender que los errores no son más que la semilla del aprendizaje. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja junto a otros temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Fracaso y Errores. Vamos al lío. Aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora tienen bien claro que los errores son básicamente la semilla del aprendizaje. Entienden los errores como una herramienta fundamental para detectar cuáles son aquellos apartados que tienen que mejorar. Comprenden que aquellos puntos en los que cometen errores son los eslabones débiles de su cadena y que han de fortalecerlos, han de mejorarlos para que no se repitan en el futuro y por supuesto para fortalecer la cadena de acción que les va a hacer llegar a donde deseen llegar. Por lo tanto comprenden que es gracias a los errores que van a descubrir en qué apartados tienen que mejorar, qué apartados tienen que fortalecer, qué apartados tienen que trabajar. Ven los errores como carteles luminosos que les indican esos eslabones débiles que te comentaba a los que tienen que dedicarle y prestarle atención. Por supuesto entienden que son humanos, entienden que es un derecho cometer errores, que es una obligación responder por ellos y que es una oportunidad aprender de los mismos. En el momento en el cual se permiten cometer esos errores y a partir de ese punto los ven como un lugar de aprendizaje, como un punto de fortalecimiento, la interacción con los errores cambia muchísimo. No hay autocastigo, no hay autocrítica, no hay fustigaciones por cometer los errores sino simplemente hay reflexión, dedicación, acción y aprendizaje. Se permiten equivocarse aunque se esfuerzan claramente para que esto no suceda. Una vez se han equivocado han aprendido a gestionar, a entender, a comprender la autocrítica negativa, la autocrítica destructiva y la gestionan de una manera muy adecuada para que no tenga lugar. Han cambiado esa autocrítica por autocompasión y de esta manera utilizan el dolor que suele generar cometer un error como algo potenciador para buscar soluciones. Si no permites equivocarte no te estás dando el derecho legítimo a permitirte aprender y mejorar. Por lo tanto recuerda, la mentalidad ganadora se esfuerza en no cometer errores pero si los comete los ve como una oportunidad de aprendizaje. Ante un error no se autocritica, es autocompasiva y busca la manera de potenciarse para poder aprender de ese error. También recuerda que los errores nos permiten detectar los eslabones débiles de nuestra cadena y de esta manera saber qué partes tenemos que ir mejorando, qué tenemos que dedicarle estudio, a qué parte hay que dedicarle más atención, qué parte hay que trabajar o en qué parte podemos mejorar. Por supuesto cuando mejoremos las peores partes, esos errores que cometemos habitualmente cuando los vayamos solventando, iremos mejorando en aquellas cosas que en sí mismo ya somos mejores. Como ya te he dicho de esto y mucho más, hablo en profundidad en el curso Bonus, Fracaso y Errores. Un curso muy interesante que te va a ayudar a establecer esa parte de la mentalidad ganadora muy importante, es en la que la interacción con el fracaso y con el error va a cambiar de manera permanente y vas a poder interaccionar con esos dos sucesos de una manera positiva y realmente potenciadora. Como siempre espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el próximo capítulo de la serie La Mentalidad Ganadora, Cooperación. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorío.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.